Bueno, los objetivos de la diplomatura en gestión pública local es principalmente responder a la demanda de la sociedad para mejorar la gestión de los gobiernos locales, tanto municipalidades como comunas de la provincia de Córdoba. Está planteado de un fuerte enfoque práctico, tenemos los contenidos teóricos que hacen a cada módulo que hemos propuesto para la diplomatura, pero sobre todo, y quiero hacer hincapié en esto, el fuerte enfoque práctico para que los asistentes puedan aplicar en sus lugares de trabajo los conocimientos académicos que se le brindan desde la institución. Sí, está destinado a todo aquel personal que trabaja en la gestión pública, desde los agentes hasta funcionarios de mayor jerarquía. También para integrantes del Tribunal de Cuentas o de la legislatura municipal. La intención es sumarles herramientas de gestión para sus tareas habituales y diarias.